Música Nuevos créditos para la vivienda. La demanda de los nuevos préstamos hipotecarios superó las expectativas. Hay más de 5.000 trámites iniciados. En su mayoría son familias jóvenes que buscan dos y tres ambientes. ¿Cuál es la cuota inicial según el tipo de crédito? El banco hipotecario, por ejemplo, encabeza el ranking con más de 41.000 interesados atendidos en sus sucursales, 2.525 solicitudes preaprobadas y 58 préstamos que ya están en proceso de escrituración. Los detalles del nuevo plan Procrear. Ya se escrituraron 25 familias y están muy próximos a otorgarse otros 194 créditos. Sumaron en el ciudad que llevan atendidos a más de 3.000 interesados. La mayoría indica que usaron la plata para unidades de dos o tres ambientes en Capital y el Conurbano. Preven un fuerte repunte de los créditos hipotecarios. La oferta de créditos UBI es solo para la primera vivienda familiar. Según el banco que se elija, se puede pedir de 1,4 a 5 millones de pesos que sean hasta el 70 o 75% del valor de la propiedad. A devolver hasta en dos décadas con una tasa anual que va del 4,8 al 5,5% además del ajuste por la inflación. La cuota mensual resultante, según se exige, no puede superar el 25 o 30% de los ingresos familiares. El Banco Nación, por su parte, lanzó en junio su propio sistema con una tasa fija del 14% solo por los primeros tres años. Pero la entidad prefirió no informar los primeros resultados. El Banco Nación, por su parte, lanzó en junio su propio sistema con una tasa fija del 14% solo por el 11% de los primeros tres años en el mercado.